Él manifestó que el día lunes, cuando volvió de la localidad de La Calera hacia San Luis, se sentía con algún malestar, por lo cual el martes consultó en un establecimiento de salud y por cumplir con algunos criterios de caso sospechoso, se decide internarlo en el Hospital San Luis en el área de aislamiento para pacientes sospechosos de COVID. Ahí se lo aísla y se le hace el hisopado, que en el día de anoche dio confirmado. De inmediato nosotros tomamos conocimiento a través de la entrevista que le realizamos a él, que él había estado con algunos familiares los últimos días o también con algunos amigos del hijo, por lo cual se aíslan a estas personas y se procede también a la muestra de hisopado. Manifiesta que cuando viaja La Calera, viaja siempre en su vehículo, tiene una camioneta, viaja solo y suele traer leña que corta allá en su campo y acá en la ciudad de San Luis la envasa y suele venderla, pero no tiene un comercio mayorista ni, digamos, es una actividad informal que hace esporádicamente. Hoy, a primera hora, viaja un equipo de salud del Ministerio de Salud hacia la localidad de La Calera para completar la trazabilidad debido a que él el lunes viene a San Luis, pero toda la semana anterior ha estado en la localidad de La Calera. El estado general es bueno, él por el momento tiene síntomas leves. Gracias. 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 Gracias.